¡Oh! ¿Cómo están? ¡Estamos en el game 2! Y nos continuamos en la misión Un capítulo que se llama Curso de colisión La voz un poco No sé, rara Perdonadme Están viendo aquí mis amiguitos Al béisbol El campeonán béisbol bate este, los huevos Uy, me he quedado sin ganar nada Vale Creo que hemos liado un poco Bueno, dos menos Tres He matado a tres, así de primeras Gencio Alas, pesados Con el Capitán Béisbol Bat Coño Agésico ¿Quién me ha disparado? ¡Eh, tú! ¡Otro! No, a tu casa Acaba de llegar el pobre Acaba de llegar y se ha ido a su casa Vale, hay mucha gente A ver si vienen Vendrán seguramente Siempre acaban viniendo Aquí habrá un arma o... No, no hay nada No, no hay nada Me voy Joder Madre mía Mandado aquí Vamos La cabina m4, m4, sm1 30 balas Mandado el striker Para que más Y tengo Ingram y poco más Bueno, poco más Una escopeta Tengo armas duales Tengo la doble Ingram Como digo Vamos a guardar la partida Y salimos A ver Dejaos ver A ver si me gusta Vale Aquí habrá Esto, esto Agésico par 4 Bueno, bueno Espérate Esto está aplagado de gente Loco Esta puerta Nada Murió O no Uah Está muy arriba Am Muerto Muerto yo Vale Vale Falla mía No 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 Por culo Nada Aquí El problema Es que están arriba En todo Entonces No sé Cómo Demoni Voy a Apuerte Hacer así Esto salía En más P1 Me acuerdo De esta subida Me acuerdo Que en más P1 Me ocultaba Aquí Os he pillado Hoy colegas Haciendo aquí Un Un Copypaste Del Escenario Os he pillado No me engañáis Que acabo de jugar Más P1 Me acaba de pasar Y de este Me acuerdo Yo me ponía Aquí Y me ocultaba Y salía Y disparaba Esto es igual Esto es igual Nada de igual No pasa nada Vale Vamos a ir por aquí Aparte Un poco Será para arriba Espera Vamos a guardar Tengo poca munición De todo Tío Bueno De EP5 No Nada No sé Tú dirás Vale ¿Listo? Bueno Uy Me quiero ver Eh No 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 Tenía igual Tenía igual Eh Pa, 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 pa Uh Sí Mira, mira, mira Sí Arrasando con todo Arrasando un poquito ¿Aquí habrá algo? ¿O qué? Vamos a guardar Colegas ¿Qué te pasa? Nada No hay ni munición Ni ningún tipo de Botiquín Que llamo yo Con el culo a la R Por detrás Con el culo a la R ¿Has visto algo? No Y será mejor Que te calles Para que no nos oiga Será mejor Que he hecho un vistazo ¡No! ¡Disparad! Ahí va ¡Hostia puta! ¡Hostia puta, tío! ¡Qué grande, joder! Se ha tirado vacío El tío El puto bot Se ha suicidado Tío, acojonante Acojonante, de verdad Joder Es acojonante, tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tras, tras! ¡Qué grande, joder! ¡Qué grande! ¡Ay! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Bueno, me he pasado un poquito, creo ¡Ahí! ¡Ahí fue! ¡Hostia, hay un montón! Voy a buscar Me cargamos aquí En fin, tío Sin palabras Sin palabras Se me queda solísimo Algún tipo de Analgésico O algo así Estaría bien, la verdad Ah, aquí hay uno Vale, aquí tengo tres Bien, bien, bien Vale, escucha, me he escuchado Disparar, a matar Han reventado Me ha dado la vida Vale No, no, no Guardamos Vale Vale Y vale Pap, 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 pap Nada Munición Mucha munición Me gusta Poco con esta munición Puedo Puedo Porfa, puedo Puedo Y ahora no Y ahora No, no puedo Bueno, nada Vamos a ver Eh, esto es McPin 1, tío ¿Qué hemos vuelto? ¿Vuelto atrás o qué era el tiempo? Esto es McPin 1, tío El juego este de puertas Con razón me suena, tío Con razón me suena esta parte Se fue Tío, te vas o te quedas Uf, me maté justo Guau, guau, guau Vale, vale Aquí en McPin 1 Si fuera igual Habría algún control Para mover las Lo que es esto Las Las puertas estas Que ya voy yo Pero aquí no hay Uh, mucha munición Vale, vamos a guardar Queda poco ya De capítulo Dura un poquito Así que Guau, estoy muy muerto Guau, estoy jodido No, no, no Acabo de guardar, loco Ah, pues no he guardado ¿Dónde está? ¿Has visto? Yo, que pasa Vale, guardamos Cerlajas Guau 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 Guau, hijo de perra O sea, estaban muertos, tío Pensía que estaban muertos No más Vale Me he matado a 6 en un momento ¿Sabéis? Guau Cuántas munición, tío Cuántas munición De verdad Un montonazo ¿Alguien más quiere morir? Nadie, ¿no? ¿Nadie? Lo comprobaré Vale Vale Se ha muerto mucho Perfecto Las furgonetas de la limpieza Los monos de los limpiadores Las armas ilegales Pruebas irreputables De que Vlad estaba detrás De todo ello No hay ningún tipo de De energética Ah, vale Ven, ven Bueno, pues Lo digo Poco queda ya De misión ¿Qué pasa? No, no Está mona por ahí No, no Oye Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia No, no No Joder, macho Como se pone No sé Yo sigo matando gente Yo continúo mi rollo Vamos a abordar Esta misión es larga ¿Eh? Puedo ver Más que otros Sí Vamos ¿Para qué no es? ¿Entonces? ¿Por dónde es? Ah, vale Es por aquí ¿No ha muerto? Vale Hola ¿A ver? Buah, mucha munición Tío Es que me sobra La munición De verdad Me sobra ¿Ya está? ¿Los habéis matado? ¿Están muertos? ¿Está resuelto? ¿Tú qué crees? Ah, aquí al lado Vamos Tiene un mensaje nuevo Vlad, soy yo ¿Dónde estás? Te necesito Voy hacia la obra ahora mismo Winterson Yo me ocupo Me encargaré de los dos ¿Estaba muerta? ¿Muerta? Estaba muerta Winterson No sé Ese es tu crimen Es ilegal ser feliz No te han visto con un chico Ni te han visto conmigo Te he hecho de mente Ah, si hay antes, claro El baño dorado De la máscara Dejaba al descubierto La podredumbre La confesión De Winterson No borró mi culpa Me hizo sentir peor Tenía una cita Concertada Con Vlad En casa de Vinny Buah Entonces se pone Interesante Capítulo 3 Una guerra de mafiosos Mola, mola Más limpiadores Matadlos Estamos reventados Estamos en la mierda Bueno pues nada más Vamos a dejar aquí el vídeo Y seguiremos en el siguiente vídeo Hasta pronto Vamos a dejar aquí el vídeo Vamos a dejar aquí el vídeo